En este video vamos a aprender a tejer el punto alto en relieve, ahora por detrás. Es algo parecido al video anterior que tejimos el punto alto en relieve por delante. Pero este solo lo tejimos por delante. Ahora este vamos a tejer por detrás. Igualmente, como en el video anterior, van a tejer 16 cadenas, van a levantar 3 cadenas y van a tejer puntos altos sobre esas cadenas. Esta base es para los 2 puntos. Una vez que tienen los puntos altos, son simplemente puntos altos, vamos a tejer el punto alto en relieve por detrás. Después del último punto, levantan 3 cadenas, voltean el tejido y van a tejer un punto alto en relieve por detrás. En el anterior video tejimos por delante, así, levantando el punto. Ahora vamos a tejer al revés, el ganchillo vamos a meter por acá y a la vez vamos a sacar el punto alto por atrás. Por ahí, como ven, por detrás. Y ahí vamos a tejer el punto alto. Así. Nuevamente vamos a repetir. El punto alto lo vamos a tejer por detrás de este punto. Meten el ganchillo y empujan al punto alto para atrás. Una vez que meten el ganchillo, lo tejen. Y ahora, por este lado, les va a empezar a salir esta rayita. Y por acá en relieve. Este punto se llama punto alto en relieve por detrás. Como su mismo nombre lo dice, sale por detrás en relieve. Y así van a ir tejiendo toda esta fila. Toda la fila van a tejer así, puntos altos en relieve por detrás. Luego que están completando toda la fila con los puntos altos en relieve por detrás, para que continúen tejiendo este punto en la siguiente fila, van a hacer esto. Llegan al último punto y en estas cadenas, dentro o debajo de esas cadenas, van a tejer un punto alto normal. Así. Y van a levantar tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Voltean el tejido y continúan tejiendo en cada punto alto un punto alto en relieve por detrás. En el que sigue, vamos a tejer así, por detrás. Nuevamente el que sigue por detrás. En cada fila van a tejer así para que practiquen. Por detrás, nada más. Y así van a completar toda esta fila nuevamente. Así como ven, les va a ir quedando el punto. Una vez que llegan aquí al final, lo mismo van a repetir lo que tejimos en la segunda fila. Dentro de estas cadenas o debajo de ellas, tejen un punto alto normal. Levantan tres cadenas, voltean el tejido y continúan tejiendo el mismo punto por detrás. Les va a ir formando estas rayitas que ven acá. Todo lo van a tejer por detrás para practicar. Y a medida que van avanzando, les va a quedar así, de esta forma como ven. Es un punto reversible. Por los dos lados se ve lo mismo.